Hace ya unos 9 meses, Netflix anunció que estaba realizando una serie documental sobre criaturas prehistóricas llamada La Vida en Nuestro Planeta. Y en su día lanzaron un pequeño vistazo que analizamos en el canal, por aquí arriba os dejo el vídeo por si aún no lo habéis visto. Pues bien, hoy ha salido un nuevo teaser trailer de 1 minuto y 23 segundos de duración. Así como que la fecha oficial de salida será el 25 de octubre de este año, o sea, dentro de unos 2 meses aproximadamente desde la fecha de publicación de este vídeo. De hecho, si tienes Netflix ya puedes darle al recordatorio para que la plataforma te avise cuando la serie esté disponible. Además comentaros que La Vida en Nuestro Planeta tendrá un total de 8 episodios de 60 minutos cada uno, convirtiéndola en una de las series documentales de criaturas prehistóricas más larga jamás creada. Es decir, por ejemplo, Caminando entre Dinosaurios, la serie original cuenta con 180 minutos en total, ¿vale? Los 6 episodios de la serie suman este tiempo. Luego, Prehistoric Planet con sus dos temporadas suman un total de 400 minutos. Pero, esta nueva serie de Netflix suma un total de 480 minutos de metraje. Una completa barbaridad. Total, una vez hecha esta breve introducción, comencemos al fin con este análisis frame por frame de lo visto en este nuevo teaser. Al lío. Todo inicia con lo que parece ser un nido lleno de huevos cuyas cáscaras comienzan a romperse. Y aquí es imposible de saber a qué especie pertenecen estos huevos. Muchos podemos pensar que se trata de dinosaurios noavianos, tal vez. Pero lo cierto es que, como digo, no se sabe. Luego vemos un pequeño animal que está correteando por un bosque mientras un enorme dinosaurio terópodo avanza detrás de él a través de los árboles. Y si nos fijamos con detenimiento, notaremos como esta criatura, que no sé a ciencia cierta si se trata de algún tipo de reptil o de un joven dinosaurio, no lo sé, se mueve momentáneamente sobre sus patas traseras al avanzar por el bosque. Sinceramente, insisto, no tengo ni idea de qué puede ser. Y en cuanto a ese dinosaurio que tiene detrás, puede ser perfectamente un tiranosaurio rex. La cual es una especie que no solo vimos en el avance de hace 9 meses, sino que también vemos en este trailer y en un entorno parecido a este. Aunque, esto no es seguro, pues como veremos, aparecen también más dinosaurios. Más tarde vemos este frame donde se recalca que Steven Spielberg, director de auténticos peliculones como son Jurassic Park, Tiburón, ET, el extraterrestre y muchas otras, es productor ejecutivo de la serie. Y vemos como en la parte superior derecha de la imagen hay un gran saurópodo diplodócido, que no sé ustedes, pero a mí me recuerda a un diplodocus como tal, pero no puedo asegurarlo. Además, abajo a la izquierda vemos lo que aparentan ser ejemplares jóvenes de esta misma especie que parecen observar al ejemplar adulto. El cual perfectamente podría tratarse de su madre. Ahora tenemos un vistazo de lo que parece ser Norteamérica, más específicamente la formación Hellcreek a finales del periodo Cretácico, donde podemos ver diferentes dinosaurios herbívoros, como son el famoso Triceratops, así como varios saurópodos al fondo, que probablemente, por no decir totalmente asegurado, se trata de Alamosaurus. Y finalmente vemos también ahí algunos pterosaurios o reptiles voladores sobrevolando la zona. Y teniendo en cuenta que pese a la distancia se ven bastante grandes, es probable que se trate de Quetzalcoatlus, uno de los mayores animales voladores que han existido en nuestro planeta. Acto seguido vemos como un enorme dinosaurio terópodo carnívoro apoya suavemente su pata trasera en el suelo de un bosque, dando a entender de que está acechando algo. Y efectivamente, pues en el siguiente frame, vemos como ese algo es un pequeño dinosaurio terópodo, manitraptor emplumado, que muchos dicen que se trata de un Anchiornis, aunque esto es raro, porque en la formación de Anchiornis no hay o no se conoce ningún gran dinosaurio terópodo. Aunque viendo sus características físicas podemos notar como posee unos enormes brazos, siendo pues probablemente algún tipo de alosaurido, pero bueno, ya me dicen ustedes qué piensan. A continuación tenemos un fugaz vistazo a un animal que sin duda es algún tipo de gorgonóxido, que son unos terápsidos carnívoros que fueron de las primeras especies en desarrollar estos dientes de sable para cazar a sus presas. Más tarde tenemos aquí un breve vistazo de lo que parecen ser una pareja de smilodones, o como se les conoce en la cultura popular, tigres dientes de sable, y que aparecieron también en ese primer avance que salió hace 9 meses y que analizamos en el canal. Más adelante vemos, como no, a una pareja de Tyrannosaurus rex, siendo el macho el que está a la derecha, pues muestra colores más llamativos, teniendo la zona de la cabeza y cuello de un tono así como rojizo, a diferencia de la hembra que está a la izquierda y que no posee esta característica. Además, ambos animales parecen estar dándose cariñitos o caricias, pero parecen ser interrumpidos por el impacto del famoso asteroide que extingue a los dinosaurios, e incluso parece que observaremos los efectos de dicho impacto en la tierra. Más tarde vemos lo que parece ser algún tipo de pez prehistórico que se desplaza torpemente en la tierra, y es atrapado y devorado por lo que a mi modo de ver es algún tipo de temospóndilo, aunque no puedo asegurarlo. En cualquier caso, da la impresión de que esta escena tiene lugar en un periodo muchísimo más anterior de la propia aparición de los dinosaurios. ¿Cómo pasa con esta otra escena donde vemos un escorpión diminuto que parece escapar de lo que aparenta ser una artropleura, o sea, un milpies gigante del periodo carbonífero? Luego nos metemos en el agua para ver lo que según yo es un ortoceras, un cefalópodo que vivió en el ordovífico. Y luego vemos lo que sin duda es un enorme pez placodermo del periodo devónico, lo que en otras culturas se conoce como duncleosteus. De hecho, parece tratarse de un banco de ellos nadando juntos. Continuando con el teaser, vemos ahora de nuevo a este dinosaurio terópodo manicraptor que vimos antes, siendo acechado por aquel dinosaurio terópodo. Y bueno, en esta escena el animal en cuestión está como planeando con sus cuatro alas. Ahora tenemos aquí un rápido vistazo a lo que a mis ojos es un Varanus komodoensis, lo que en otras culturas se conoce como dragón de komodo, que es el mayor lagarto vivo a día de hoy. Aunque por lo que he estado leyendo, algunos opinan que han usado un dragón de komodo real para representar al Megalania, que era un primo de este último, solo que mucho más grande y que vivió en Australia. ¿Qué me dicen? ¿Piensan que es un Megalania o que es un dragón de komodo? Ya hacia el final del teaser vemos de cerca a una manada de enormes Mammoths Lanudos, que es la especie de Mammoth más famosa. Sí, había varias especies de Mammoths, algunas de ellas sin tanto pelo. Y bueno, esta manada la vemos en varios momentos del teaser y de hecho podemos notar como hay ejemplares jóvenes en ella. Seguidamente también aparecen aquí lo que parecen ser varios leones cavernarios, uno de los mayores félidos que han existido, cuyo color blanco me recuerda a los leones cavernarios vistos en la serie Walking with Beast. Aunque de tratarse realmente de esta especie, repito, leones cavernarios o leones de las cavernas, mostrarlos con este color blanco sería un error. Ya que gracias al descubrimiento de un cachorro de esta especie momificado, sabemos que estos animales tenían un color más similar al del león actual. Seguidamente vemos un momento muy rápido de un animal que aparenta ser claramente un listrosaurus, como el que vimos también en la parte final de la serie Walking with Monsters, o más recientemente en la película Jurassic World Dominion. Y bueno, ahora entrando en lo que serían las dos secuencias finales, tenemos esta, que me llama mucho la atención, pues vemos a varios saurópodos desperdigados por una zona tipo bosque, con un lago por ahí. Pero esta escena me recuerda mucho a otra que vimos en el primer avance de la serie, nueve meses atrás. Pero los saurópodos que se mostraban en ese avance eran diferentes, siendo más parecidos a Diplodocus, mientras que estos son más titanosaurios tipo Alamosaurus. Interesante, puede que sean dos escenas diferentes o que sea la misma escena que decidieron modificar. Ya veremos. Y finalmente tenemos aquí a este Tiranosaurio Rex, que no sé si es cosa mía, pero parece que está como contemplando sus dominios, desde lo alto de esta especie de risco. Brutal. Y hasta aquí estaría el teaser, amigos. Sin duda, para mí, tiene el potencial esta serie de convertirse en una de las mejores series documentales de todos los tiempos. Sin embargo, aún está por ver esto, ya que, entre otras cosas, tenemos que ver qué tipo de formato es, ya que no sabemos si van a estar la mayor parte del tiempo en cada episodio paleontólogos o diferentes expertos hablando, o si será más como Prehistoric Planet, Walking with Dinosaurs, donde la mayoría del metraje, si no todo, tiene lugar durante la prehistoria recreada, digitalmente y demás. Ya veremos, ya veremos. En cualquier caso, ya me dicen ustedes qué piensan de este teaser y de la serie. ¿La van a ver? ¿Creen que va a superar a Prehistoric Planet? O, por otro lado, ¿creen que ni de chiste pasará eso? Os leo por comentarios, chicos. Recuerden que yo soy Blaken y nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor. ¡Hasta la próxima!